Bueno, buenas tardes a todas, a todos, buenas noches, depende del horario que estén viendo esta entrevista. Hoy estamos con Juan Pablo Lepore, él es director de cine, realizador audiovisual argentino, que trabaja en su gran parte sobre problemáticas sociales, ambientales, y en estos momentos vamos a poder charlar con él, conocer un poco su trayectoria, su modo de trabajo y algunos de sus producciones. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cuervo? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, queríamos que nos cuente un poco primero, como para quienes no te conocen, desde cuándo vos te dedicás a los documentales, la realización audiovisual, y cuál es más o menos tu modo de trabajo, de acercarte a la temática y hacer el trabajo audiovisual. Bueno, esto quizá arranca, digamos, de los trabajos que tuve que hacer para la Facu en su momento, donde venía haciendo cosas quizá más de ficción, más por tener que cumplir, digamos, con alguna cátedra, y cuando conozco, digamos, cómo se realiza un documental, en el trabajo de campo, y estando seis meses, yendo y viniendo a, justamente a un relleno sanitario, ¿no? O sea, un documental sobre el seance de González Catán, y ahí es donde, de alguna manera, me llega, digamos, esto de qué es lo que pasa cuando uno hace un documental, cuando se involucra, cuando entiende con las razones, los por qué, entrevista a la gente, y sucede algo ahí que es un poco mágico, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la empatía, con el poder, justamente, comprender qué es lo que está pasando, y también qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y de repente, bueno, ahí empiezan a surgir un montón de interrogantes sobre el capitalismo, sobre este sistema, digamos, salvaje, que tiene que ver con modelos que replican, ¿no? La muerte y la contaminación a gran escala, y todo eso, bueno, en base a investigaciones que se fueron suscitando a través de los años, y de viajar, digamos, ¿no? De estar mucho con la gente, en los territorios, poder conocer de primera mano qué es lo que pasa, poder, o sea, que siempre la gente de las bases, de las organizaciones, digamos, son los y las protagonistas de estas realizaciones, de estas películas que hacemos dentro del colectivo, ¿no? Que siempre, ya de hace 10 años que estamos con este colectivo documental Semillas, y las realizaciones también las planteamos de forma colectiva, con ejes, ¿no? Con ejes que tienen que ver con las temáticas de los laburos que elegimos, y ahí, bueno, aportar a ese trabajo en común, y bueno, y ahí sale también, ahí sale Sin Patrón, sale La Juega del Peón, sobre los agrotóxicos, sale Olvídos y Oblean por Más, donde después se suma un viaje a Canadá, donde estoy ahí un tiempo, y tengo la posibilidad también de conocer la lucha desde ese otro lado, del epicentro de la gran minería, y ese paraíso judicial, ¿no? Que se genera, y que los capitales del mundo eligen a Canadá para poder establecerse, y desde ahí, bueno, generar las operaciones para ir al resto de los países e instalarse, y bueno, y hacer todo lo que describimos en esta película, que se estrenó en el 2016, y luego, en el 2017 pudimos estrenar Agroecología en Cuba, que es, digamos, una de las... es la película que quizá más alcance tuvo, y más repercusiones en torno a la discusión también de la lucha por la tierra, y de modelos posibles, digamos, ¿no? De cómo vivir, y bueno, y producir alimentos. Ahí me quedé pensando, en base al trabajo, como planteabas vos, el trabajo colectivo en el ámbito audiovisual, y por ahí nosotros siempre, dentro del espacio de Giramundo, con los medios comunitarios, es un tema importante, reiterativo, que a veces está más resuelto que otras, que tiene que ver con el tema de la gestión y del financiamiento, ¿no? Ustedes, al ser un colectivo, por ahí, más horizontal, ¿de qué manera que, digo, que en una producción más comercial, o más a grande escala, hay una producción ejecutiva que consigue los recursos, y pueden trabajar de cierta manera? ¿Cómo hacen ustedes para financiar, y en este caso, como vos decías, bueno, el viaje a Canadá, el viaje a Cuba, y poder sostener y llevar adelante ese proceso? Bueno, en un principio, obviamente, digamos, no llegamos a, empezamos así como veníamos, ¿no? Y como creo que las cosas suceden en una primera instancia, y está bueno, y me parece que nunca hay que olvidar esto del por qué hacemos las cosas, y que es lo indispensable, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hacemos cine, para hacer cine hace falta ideas en la cabeza y en la cámara en la mano, no hace falta más que esto, ¿no? Entonces, desde ahí, de esas ideas primigenias, después se va sumando y se van haciendo, digamos, todos los aportes posibles que cada uno, y bueno, también mi rol es un poco convencer a las personas para que lo que quieran, digamos, aportar a la película de diferentes roles, lo hagan, y bueno, poder llegar con estas producciones que fueron totalmente independientes y sin aportes económicos, ni del Estado, ni del privado, digamos, todo a base, digamos, de militancia, y bueno, y esta última película, La Vuelta al Campo, recibió un pequeño subsidio de postproducción, digamos, y bueno, tratar de posicionar también a la película dentro de festivales y demás, tuvo otro recorrido, y que también fue un poco conocer otras formas de producción, y bueno, está bueno también, o sea, están buenos ambos caminos, ¿no? De transitarlos, de recorrerlos, y ver cómo cada uno se siente más cómodo, digamos, para poder realizar y llevar adelante proyectos. Hoy el Inca tiene, la vía digital está atada al 10% del costo medio de película nacional, que eso antes no estaba, digamos, antes estaba atado al capricho de la presidencia de turno, hoy está atado al 10%, y eso es un montón, donde también pudimos conseguir que se ate el 3% a la postproducción y el 1% a desarrollo, pensando que el costo medio de película nacional hoy está en 25 millones de pesos, y es una suma, digamos, el 10% de eso para un documental, digamos, de cine de autor, de cine, digamos, que tiene otros costos, a diferencia de películas, digamos, de gran deporte, de los tanques, ¿no? Como se le llaman, bueno, les ayuda a poder producir el cine nacional, pensando que los documentales son el 50% de las películas que se estrenan, digamos, ¿no? O sea, y lo hacemos con el 5% del presupuesto. Esto también es una lucha que estamos dando permanentemente, y que, bueno, que hemos conquistado esto, que es una reivindicación histórica de DOCA, que pudimos atar al 10% de la vida digital, pero sin que, me parece que lo económico no tiene que ser condicionante para que las ideas se lleven adelante, digamos, ¿no? Esto es fundamental, y lo demuestro en las cuatro películas anteriores que llevamos adelante, y que a veces yo haciendo todos los roles, desde guión hasta producción, hasta, digamos, la cámara, el montaje, digamos, y por eso también la figura de realización, el realizador integral de documentales, porque uno puede también estar, o conocer todos los eslabones, digamos, de la producción, y bueno, y después, la ayuda de compañeros, compañeras que sientan que el proyecto está bueno, y que quieran aportar a eso, todo es bienvenido, ¿no? Bueno, me quedé pensando, y una pregunta que por ahí me gusta, cuando charlamos así con realizadores, realizadoras, sin ánimo de encasillar, ¿no? Pero, ¿qué referente tenés vos, o tienen ustedes como colectivo, de aquellas escuelas de cine, si tienen, ¿no? De los 70, de, no sé, Gleiser, Pino Solanas, otros u otras, como también para, no para comparar, pero sí para darle otra mirada cuando uno se sienta a ver los documentales hoy. No, sí, claro, nosotros estudiamos, digamos, pudimos tener la oportunidad de ir a una universidad y demás, en mi caso, en la UBA, en la imagen y sonido, en la materia de historia internacional y latinoamericana, vemos, ¿no? Estos referentes, autores, históricos, que tienen que ver con, bueno, con todo el... O sea, nosotros continuamos humildemente con todo lo... lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades y nuestras ideas y lo que podemos llevar adelante, seguir, ¿no? Con ese camino, digamos, con esa lucha que, bueno, que iniciaron Fernando Birri, ¿no? El padre del documental latinoamericano, obviamente Raimundo Gleiser, ¿no? Y viendo todas sus obras, admirando también a Pinozolanas, obviamente, que es parte importantísima de la historia cinematográfica de nuestro país. Y también es interesante lo que sucedió en Brasil, en nuestro país vecino, con el Cinema Novo, ¿no? Y Glauber Rocha y todo lo que sucedió en ese momento también fundacional de esa vanguardia internacional y estas tesis manifiestos que nacieron en ese momento, la estética del hambre, que contaban un Brasil que se aplicaba de esa misma historia a diferentes países de Latinoamérica, digamos, ¿no? Que entendían a la insurrección como un camino, digamos, necesario y urgente, digamos, ¿no? Para poder terminar y no seguir en esta dialéctica del opresor y del oprimido, digamos, ¿no? Poder salir, digamos, de eso que nos imponían desde afuera, desde las... Mismo en el cine, las grandes producciones, digamos, yanquis, el modelo de producción, desde cómo nos ven y nos construyen, ¿no? Desde afuera, cómo construyen al enemigo, ¿no? A los países que van generando, ¿no? Las guerras, en nuestro caso Vietnam, y distintos enemigos que fueron utilizando al cine como una vanguardia en torno a, bueno, a masificar su mensaje, digamos, ¿no? Y el Cinema Novo nace para romper todo eso y mostrar el hambre de Latinoamérica y hacerlos culpables a ellos y a los hipayos y a los vendepatrios que tenemos adentro, digamos, ¿no? Que operan para que todo eso sea posible. Y en el marco de todo eso, nosotros reivindicamos a, obviamente, ese cine revolucionario, ese cine que tiende a la liberación, ¿no? Que necesita de la rebelión popular para llevar adelante ideas que sumen al bien común, al bienestar, a generar derechos, ¿no? Conquistar derechos. Y una de esas reivindicaciones históricas es la reforma agraria. Y la vuelta al campo un poco sintetiza esa máxima y esa lucha histórica por la tierra que la expresa también Glover Rocha en su estética del hambre y en sus películas, digamos, ¿no? Y la agroecología en Cuba también es un poco esto, ¿no? Como cuenta esto que tiene que ver con qué pasa cuando un país queda totalmente aislado y como pasa en la mayoría de los países atado su modelo de producción a insumos extraños de afuera. Y qué pasa cuando todo eso se termina, digamos, ¿no? Ahí viene el periodo especial de Cuba con un bloqueo feroz y la caída de la Unión Soviética y, bueno, y Cuba ahí renace como, digamos, generando también un movimiento internacional y demostrando que es posible alimentar al pueblo de forma sana y a precios justos, ¿no? Esto lo demuestra y lo sigue mostrando hasta el día de hoy con un modelo de producción que no tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con respetar el medio ambiente, respetar la vida, respetar los ciclos y comprender al campesino como un sujeto histórico revolucionario fundamental, digamos, que eso también Cuba lo tiene muy bien sabido porque lleva en su historia una reforma agraria, que eso también es un hecho fundacional de su revolución. Me sacaste la pregunta, porque te iba a preguntar sobre la película La agroecología en Cuba, que es la que vamos a pasar este mes en Giramundo, pero por ahí cómo fue que surgió desde el colectivo y cómo llegaron y cómo fue el proceso de producción allá en Cuba. Bueno, esta película la hicimos junto a Nicolás Bancalún, que es un compañero con el que fundamos el colectivo, que en este momento está en Canadá. Pudimos en su momento viajar. Viajamos con una beca que él recibió en dólares, obviamente, y con eso pudo hacer todo un viaje y también bancar los viajes y demás. Era un poco como el presupuesto que él había compartido para hacer esta película. Si no, hubiera sido bastante difícil poder viajar hasta allá y demás. Y bueno, juntamos recursos de realización, él estudió Economía y Ecología, realmente un compañero del cual aprendí muchísimo. Viajamos en ese momento, pudimos filmar, estuvimos un mes dando vuelta, recorriendo los organopónicos, pudiendo rescatar todo ese conocimiento que se pudo, digamos, hacer crecer a través de los años, a través de este método de campesino a campesino, que es tan importante en Cuba, para poder llegar a una horizontalidad en la transmisión de ese conocimiento de la técnica de los organopónicos, de la agroecología cubana. Y bueno, a través de los distintos viajes por los distintos huertos, fuimos registrando y juntando muchísimo material, de los cuales hicimos una reducción y un montaje, una síntesis de todo ese material. No sé, estamos hablando de más de 100 horas de material del filmado para hacer este largometraje, que recién lo pudimos estrenar en el 2017 y bueno, que trajo muchas alegrías. Pudimos hacer un estreno en el cine de Domón y en el espacio sinca del país, con muy buena repercusión, y después hacer una gira por 200 puntos, tanto centros culturales como universidades... ¿Estuvieron acá proyectándola en la casita colectiva? La proyectamos en la casita colectiva, proyectamos en la escuela campesina de agroecología de la UST. Realmente, con esta película viajamos muchísimo, cuando se podía viajar, la llevamos hasta donde pudimos. Realmente, todas las proyecciones que se hicieron de forma virtual y proyecciones que ni nos llegamos a enterar. Realmente, la película giró y voló por donde pudo y bueno, es una alegría enorme que puedan estar proyectándola también en la TV Giramundo de Mendoza. Y por último, se nos acaba el tiempo porque ya empieza la película, pero ¿cuál sería para... Ahora te hablo en general como colectivo y también dentro del colectivo DOCA, ¿cuáles serían... entendemos que la situación ha cambiado del gobierno anterior a este en relación al apoyo o no apoyo que había en algún momento a las y los realizadores? ¿Qué quedaría por avanzar para mejorar y para que el Inca vuelva a hacer lo que en algún momento era y para que haya más producciones locales, regionales, argentinas en las pantallas? Bueno, es una muy interesante pregunta y una construcción permanente, digamos, que tratamos de hacer desde DOCA y de todas las organizaciones que se agrupan para poder defenderse de los... ¿no? De todo el modelo de producción que está pensado para el cine yanqui, ¿no? O sea, lamentablemente vivimos cooptados por, digamos, esa imposición cultural y ideológica de... bueno, que es inherente a toda esa construcción que hizo Estados Unidos para llegar con su discurso de guerra y de muerte y de la industria del entretenimiento, digamos, ¿no? porque nosotros hacemos cine para pensar también. O sea, nosotros hacemos un cine que tiene que ver con transformaciones sociales, con llevar a la gente a pensar que es posible modificar su realidad que lamentablemente está viviendo, está padeciendo, está muriendo, ¿no? La gente muere por respirar agrotóxico, la gente tiene que sufrir un montón de cosas en el campo y en la ciudad y bueno, de alguna manera como cineastas nos agrupamos para hacer este tipo de cine y también para poder llegar a la mayor cantidad de salas posibles en todo el país con un cine plural y diverso y DOCA obviamente se caracteriza por estar a la vanguardia de las luchas y bueno, y fue pionera en la generación, en la creación del fomento de la vía digital allá por el 2006 y que ahora hayamos conseguido el atar al 10% al costo medio de la película nacional es realmente un logro un logro importantísimo pero es una parte digamos que tiene que ver con el fomento digamos hay muchas aristas que comprenden a la producción audiovisual y una de ellas es el lanzamiento y la exhibición digamos, ¿no? Creemos que hay que debería haber políticas mucho más fuertes en torno a fomentar al cine nacional tanto en las salas digamos que hoy en día es muy difícil estrenar presencialmente una sala bueno están los canales públicos abiertos de televisión donde podría haber más presencia del cine nacional la cuota la cuota de pantalla digamos que se debería cumplir ahora las plataformas OTT que deberían digamos rendir un tributo al cine nacional como como lo establece la ley ¿no? eso es una charla un debate que se está haciendo y bueno el Inca tomará su posición nosotros tenemos un debate digamos una posición tomada donde creemos que estas plataformas deben aportar al cine nacional no con digamos con un aporte único como lo quisieron hacer sino con aportes reales como lo hace la gente cuando va a una sala donde paga el 10% el 10% de ese ticket va para el fondo de fomento del cine nacional así lo debería hacer las OTT y toda esta industria que de forma virtual también digamos enriquece del cine nacional digamos entonces hay ahí una construcción de que debemos hacer y un debate digamos que está en pleno auge y bueno creemos que toda esa batería de cosas es necesaria para avanzar en un instituto que represente mejor a a los realizadores realizadoras del país y los pequeños productores digamos que somos nosotros que no somos campanela no somos digamos no tenemos grandes presupuestos y somos parte de conformar este cine de barrio plural que caracteriza la cultura digamos bueno Juan Pablo te agradecemos en nombre de Giramundo los compañeros y compañeras y bueno esperamos que las y los televidentes del canal disfruten de la película y bueno de poder ver de qué se habla cuando se habla agroecología ya sea en Cuba en Mendoza o en cualquier otra parte del mundo así que bueno muchísimas gracias un abrazo grande cuervo a vos a todo el equipo técnico del canal y a la audiencia espero que disfruten la película y bueno hasta cualquier momento un país productor monocultivador producir alimento para 40 millones de personas pero todo en forma de azúcar en la etapa antes de la revolución los norteamericanos eran dueños del 67% de las mejores tierras del país y en los años 60 cuando empieza la revolución no había otra de nadie a producir azúcar empezamos a venderle azúcar al mercado de Europa del Este la revolución en un primer momento firma la ley de reforma agraria y comienza la entrega a los verdaderos dueños de la tierra que eran los campesinos de la Europa del Este venía petróleo grasa, madera fertilizantes y demás y parecían unas relaciones muy parejas unas relaciones yo te doy esto y tú me das aquello el pronto que aquello se desapareció y el país se vio sin comida producir alimento se convirtió en un problema de seguridad nacional no producimos sin fertilizantes en aquel momento por conciencia es que no había fertilizantes no utilizamos métodos biopesticidas por ideología es que no había biopesticidas y empezamos a explorar a través de los institutos de investigación a través de las universidades y Cuba por necesidad tiene que producir orgánicos por necesidad tiene que descubrirlo y aplicar la tecnología y por necesidad en el tiempo adquirió la experiencia ya no es ninguna agricultura de emergencia estos son pequeñas empresas agrícolas y la posibilidad de producir en la ciudad en las zonas urbanas fue una salida estratégica para el desarrollo de la producción de alimentos y la producción de alimentos y la producción